Esto es para ti Orestes, tú Dijiste que has encontrado la armonía en mí Bueno, pues yo te sugiero que la busques en otro lado Porque creo que no hay armonía o yesa en eso La empatía es una bruja He estado pensando en algo que usted me dijo ¿Yo? Eres más que eso Eres la persona en quien más confía y todos lo saben Si no accedes, yo ya no podré protegerte Ya no podré tratar nunca contigo Ni salvarte Y Patia No lo ves Sin ti no sabré seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!